Bien, y también en el marco de Infocom Orlando 2023, ahora nos complace presentarles la nueva solución para aquellos clientes que necesitan trabajar bajo un ambiente certificado de Google en un Android con todas las características de seguridad que esto requiere. Es nuestra OPS EDLA certificada para Google con la cual ustedes podrán tener acceso seguro a sus credenciales y certificados y por supuesto una vez que lo hagamos tendremos acceso a herramientas como el Play Store donde tendrán la posibilidad de descargar las aplicaciones y ponerlas en uso una vez que las tengan descargadas. Es así que si eres un cliente de Google for Business o Google for Education, tengas todas tus herramientas para el trabajo y desarrollo en ya sea la clase o ya sea para tu trabajo. Y por supuesto tenemos toda la fluidez en las herramientas ya instaladas con toda la potencia de procesamiento que nos provee esta OPS. Contaremos con las confiables herramientas de i3 Studio para poder potenciar y enriquecer nuestro contenido así como poder capturarlo y llevarlo fácilmente a nuestra herramienta de pizarra, hacer las notas que necesitemos, tomar las capturas y tener todo directamente al alcance de nuestra mano escaneando simplemente un código QR. Esta nueva propuesta estará disponible únicamente para la serie I1 en sus diferentes tamaños de 55, 65, 75 y 86 pulgadas de diagonal y quédense muy atentos para las novedades que seguiremos trayendo. Y por supuesto a través de todos los canales de comunicación actuales van a poder recibir más información o hacernos consultas acerca de esta nueva OPS certificada para Google.